Que llega el baile con una pinta bonita, todo el mundo dice, wow Oye, pero cuando llego yo, con un saco de dinero, ese ya quien dice, wow Nos miran un VIP, cuando prenden las velitas, todo el mundo dice, wow Y cuando llega la cuenta que dejamos la propina, el camarero dice, wow Porque uno siempre tiene su menudo, claro que sí, tú sabes que nunca andamos arrancados Y las mujeres cuando me ven, todas comentan, ahí viene el teito Oye, te adoro, un consejo para el que andas radiando, si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta y quédate en casa Cuando ven el maquinón en el que yo ando montado, todo el mundo dice, wow El llegar a una cabaña, a una suite ejecutiva, ese ya quien dice, wow Y si el tipo vive lejos, la tipa con disimulo, al mirar tanta salud, simplemente dice, wow Y cuando acaba la escena, con el pulso acelerado, tenemos que decir, wow Porque la vida es para gozarla, más si estamos coronados Si tú luchaste y progresaste, disfruta todos tus momentos, wow Oye, te adoro, ¿quieres saber de dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa que se burlaba de mí, cuando yo andaba de cacarao Hoy que me miran pasar, con los bolsillos abuchados, no me queda más que decir, wow Empiezan a especular, que tú andas en malos pasos, y que pronto acabarás blanca Yo lo sé Soja, porque no lo han bruto, y por su comportamiento, que de ahí nunca han pasado Porque la vida es una tómbola, hoy tú puedes estar lisiado Pero con fe en Dios y en ti, mañana puedes estar parado Este concepto, yo te lo doy, a ti que te ha desanimado Nunca desmayes, detrás de tus sueños, y temprano llegará tu tiempo, wow Oye, Robertico, tú sabes lo que dirán esa gente que se burlaban de mí, cuando escuchen este tema ¡Qué maldita vida! Venenoso, y viven comentando Pero es verdad que la llanes ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto ese besito Hagan su trabajo, muchachones ¡Oye! Tú sabes que es el Ayane Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane, vamos a payolear toda la gente suya El tema se acabó Pero y por qué Porque ya no estamos en gente Wow Créele, Pimusic Una gota digital Que volvió el chaval Ni payao a mirar Con sentimiento Claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré Nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho Estoy llorando Estoy llorando Llevo de amargullas Como evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor Vete un trago conmigo Miguel Ángel Esta noche Yo pago Por ustedes Y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Que no sirvan mi bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho Y llorando Lleva de amargullas Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Quizás se piense Que porque soy un artista No he tenido decepciones en la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos ¡Ay mamá mía! ¡Luis Maniegua! ¡Pásame esa botella, ven! Y dile a José Luis Celayane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Wilman Peña Este sí que es El concepto De José Luis Celayane Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo te ejecuta Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Oh, 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 oh Bachita con guataca Pero me pareces rock Sara Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba Te gusta como yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Gracias. 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 Que la llane modo cabra, montado, y un viaje de santoquillao, pero con la coneja. Y eso, maestro Raúl, todavía no hay nada. Ahora yo quiero que todo en reverencia, prendan velas y velones a esa santa coneja. Prendan velas y velones a esa santa coneja, para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta. Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta. Pero ven acá muchacha, ¿y quién eres tú? Yo soy Mayre, la santa coneja, Pio B. Vamos, tú eres la vuelta. Por allá, por Cuba, manda yema ya, en Santo Domingo, Santa Toquilla, dicen los muchachos, ya me voy, mamá. La santa coneja me acompañará, los santos patronos ya se revelan, con la santa coneja todos se guillan. Y en la santa corte están armando un plan, pero que de esta vuelta ya la de este rango. Prendan velas y velones a esa santa coneja. Prendan velas y velones a esa santa coneja. Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta. Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta. Prendan velas y velones a esa santa coneja. 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 Yo que sé que tú, y yo que sé que tú, y yo que sé que tú, y con este sueño nos fuimos pa' México, güey. Esto sí que está chingón. Vive la vida sin control ninguno, ningún momento es inoportuno, si a ti te faltan dos peloteros, tú no eres el último ni el primero. Vive la vida así sin más reversas, atento a Chercha, atento a Chercha. Vive la vida así sin más reversas, atento a Chercha, atento a Chercha. El fin de semana vamos pa' la esquina, quien no tiene cuarto, esa es la rutina. Tontes tus zapatos aunque se han colorado, no importa que tú no esté combinado. Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba, y a todos nos gusta la vida malanga. Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba, y a todos nos gusta la vida malanga. Y yo que sé que tú, y a la barabadú. Tú sabes que es el Ayane, un concepto. Y esto es una vaina que está como el... Eh, eh, esto es una vaina que da como eh Eh, eh, esto es una vaina que da como eh Eh, 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 que maldita nota Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Eh, 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 eh ¿Qué es esto? Dice que tú no sabes Bachata con guataca Pa' que te goce la vida ¿Con quién? ¿Con quién? Con José Luis de la Llane Ok Dicen que la ver nacido Es comenzar a morir Y que la vida es muy corta, para malgastarla y sufrir Que es como un hoja en blanco, que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso, serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas, tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval, como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval, como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú, que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú, que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Este es el concepto Sin prisa pero sin pausa, así se tiene que andar Para cosechar los frutos, antes se debe sembrar No te malgastes la vida, lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor, de sudor sexo con vino Mi mensaje es para ti, que hoy escuchas mi canción Salud Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo, salud Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Gózate la vida como quieras tú, que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú, que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú, que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú, que la vida es bella, esa es la actitud Mi cuidado también amistad, en la que puedes confiar, porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré un jardín del evento donde no haya una serpiente Pues no depende de mí, solo de ti y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y si es que alguien te importuna, pues le chingamos su madre Porque antes que la llane, tú sabes que soy moreno Qué concepto es, ¿a poco no? ¡Yarre! Vas a encontrar en tu camino muchas pruebas a superar Y miles trampas que tú tengas que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar, porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré un jardín del evento donde no haya una serpiente Pues no depende de mí, solo de ti y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte, siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida no depende de la suerte Y mucho menos de mí, solo de ti y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y no olvides que una meta se consigue al avanzar Procuras ir adelante aunque tengas que catear Y si llega ese momento en que no puedes caminar